En la Casa de la Cultura, Flavio Herrera, ubicada en la calle Mariscal 746, zona 11, de la colonia del mismo nombre, se llevó a cabo la celebración del Día Internacional de los Museos, contando con la asistencia de diferentes colegios y artistas, para darle un auge más conmemorativo a dicha celebración. Todo esto en el contexto de la Casa de la Cultura Flavio Herrera. La licenciada Rosa María Lima Zagatume, directora de la institución, nos dice al respecto. La actividad conmemorativa del Día Internacional de los Museos en la Casa de la Cultura Flavio Herrera, tuvo a bien participarle a diferentes artistas, usuarios y colaboradores de la Casa, para deleitar a los niños de dos escuelas en particular, la Escuelita Eufemia Córdoba de Niñas y la Escuela República de Chile de Niños. Invitamos entonces a un elenco muy particular que lo conforma el arquitecto Juan José Molina Lima, que tocó el banjo para dar a conocer este instrumento a los niños y a los adultos invitados. Y también tuvimos al grupo de Tai Chi Chuang, que tiene su sede en la Casa Flavio Herrera, para que los niños también conocieran sobre este arte marcial. Y como tercera actividad, la participación del grupo de danza, que tiene su sede en la Casa Flavio Herrera y cuyo nombre es Alas de Mariposa. Todo esto en el contexto del Día Internacional de los Museos y la Casa de la Cultura Flavio Herrera, que alberga las pertenencias del licenciado Flavio Herrera, escritor y docente universitario. Por supuesto, tiene su participación en la Asociación Guatemala de Museos y estamos con esta actividad del 18 de mayo conmemorando, como decía, el Día Internacional de los Museos. ¡Gracias!